... Nuestra invitada de hoy nació en Curiepe, primer pueblo de negros y negras libres de Venezuela, el 21 de junio de 1953. Es dirigente afrofeminista, diputada de la Asamblea Nacional, licenciada en Historia del Arte, profesora universitaria y maestra honoraria de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Es una de las voces femeninas de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad Histórica sobre los 300 años del colonialismo, designada por el presidente Nicolás Maduro Moros. Demetria Casimira Monasterio Vázquez. Bienvenida. Gracias. ¿Por qué usas Casimira y no Demetria? Porque todo el mundo en mi casa siempre me dijo Casimira, pero en nuestros pueblos, en Barlovento y específicamente en Curiepe, todavía en mi época de mi nacimiento se utilizaban los nombres de la hermanaque roja de hermanos, del santo del día. Y mi hermana mayor cumpleaños, el mismo día que yo, ella se llama Luisa. Entonces ese día es San Luis Gonzaga y Santa Demetria. Me pusieron Demetria porque me correspondía. Y el Casimira porque... O sea, el 21 de junio es el día de la Santa Demetria. Sí, pero... Y el Casimira porque era el nombre de mi bisabuela y de mi abuela. Mi abuela se llamaba Dolores Casimira y mi bisabuela se llamaba Casimira. Pero todo el mundo siempre me dijo Casimira o fundamentalmente Casimirita, para diferenciarme de... Mira, Casimirita, te toca luchar en esta vida contra dos cosas que son colosales, el racismo y el machismo. ¿Cómo te ha ido en esa pelea? Bueno, llegó que a mí me ha ido bien. Yo siento que hemos avanzado. Es difícil, claro, como toda lucha, ¿no? Pero yo creo que sí hemos avanzado y sobre todo en estos últimos 22 años hemos avanzado. Y cuando uno mira en retrospectiva, yo... A veces la gente me decía, ¿te parece loca? Por las cosas que uno decía y hacía, ¿no? Sobre todo en la militancia, éramos mucho... Pocas mujeres en relación a la cantidad de hombres que militaban. Específicamente, por ejemplo, en mi pueblo, cuando estábamos en la lucha por el rescate de nuestras fiestas tradicionales, éramos muy pocas y ejerciendo funciones de liderazgo muchísimo menos, pues. Y a veces tener la preponderancia sobre los varones, aunque las mujeres afro por lo general son un centro, ¿no? Y ejercen poder. Pero bueno, por lo general, entonces, ese poder siempre está como detrás del tono. Entonces hacerlo cara a la luz... ¿Por qué tú dices que la mujer afro siempre es centro y ejerce poder? ¿Cómo es eso? Porque primero, son grandes familias extendidas, donde a veces hay un hombre, el tío, el abuelo, el primo, que es el que representa a la familia, pero quien está ejerciendo el poder verdadero, porque es quien une la familia. Además, la mujer afro es la que organiza y arma a la familia. ¿Es un matriarcado, entonces? No. No llega a eso. No es un matriarcado, porque si es un matriarcado, la mujer tiene el control total. Y al final de cuentas, el machismo se impone. O sea, que hay patriarcado con un rol, digamos, preponderante de la mujer. Porque además ella es la que organiza la familia ante la gente que es secuestrada. Y el primer desgarramiento es el desgarramiento familiar. Tiene que armar familia. Y por eso, por ejemplo, en el caso de nosotros, los afros decimos, es familión. Porque, bueno, porque todos somos familia. Y en el caso particular de Barlovento, el ser primo, prima, es una manera de establecer familia. Y los tíos mayores son tíos, los primos mayores son tíos, y los vecinos son tíos. Y entonces, pero todo eso lo va armando la mujer. Mira, pero cuando dices lo del secuestro, es el secuestro de nuestros ancestros africanos. De nuestros ancestros africanos, por supuesto. Secuestrado, el primer desgarramiento que se sufre es el desgarramiento familiar. Y todo ser humano necesita familia. Porque el ser humano es un ser social por excelencia. Y donde está primero, su primer colectivo es el colectivo familiar. Y entonces, son ellas las que hacen familia. Casimira, ¿tú te reconoces negra, afrodescendiente o las dos cosas? Mira, nosotras, acordamos, yo perdió un colectivo que se llama Trenzas y Sujenos. Y nosotras nos definimos como mujeres negras, afrovenezolanas y afroescendientes. Negras porque, bueno, ese fue el término que nos colocó el esclavista. Y es el término generalizado. Afrovenezolana, porque es la particularidad, estamos reconociendo nuestra raíz. Además, porque quien acuña el término es Juan Pablo Sojo Regifo, que es pionero en las investigaciones de los afro en Venezuela y que es curiepero. Y junto con su padre, Juan Pablo Sojo, el viejo, como dice mi pueblo, forman parte de mi infancia, aunque ya habían muerto cuando yo nací y me crié. Pero formaban parte de nuestra cotidianidad en Curieta. Porque todo el mundo los nombraba. Además, mi hijo Juan Pablo era padrino de mi abuela, padrino de mi papá, de una de mis tías. Fue el maestro de música por muchos años. Y Juan Pablo Sojo, bueno, es el que pone a Curieta, a barlovento y la cultura afro en el tapete. Es él quien en un momento, para mí, me hace sentir muy orgullosa como curietera, como barloventaña. Y como afrovenezolana y afrodescendiente, que es el genérico que nos une a todos en este continente. Desde Canadá hasta Chile. Cuando él, en medio de una intelectualidad que nos negaba a los descendientes de los africanos, el haber aportado algo que no hubiese sido los toques, cantos, baile de tambor, para la conformación de nuestra cultura. Y él se paró y dijo, si hemos aportado, formamos parte fundamental de la cultura y de este país. Nosotros ayudamos a tener, a construir este país. Y se dedicó a investigar para demostrarlo. Hay quienes rechazan el término negro, negra, por despectivo. Y se han, digamos, refugiado mucho en el de la afrodescendencia. Pero hay sectores del movimiento afro que no tienen ese conflicto con la palabra. Y, corrígeme, a mí me lo preguntaba alguien del exterior y yo le decía, no sé si es cierto que me lo corrijes, que depende de la entonación, que la palabra depende de cómo la entonas, puede ser o no despectivo. Fíjate, ese es el término que nos coloca el esclavista. Es un término que, el término negro, negra, que contribuye a la deshumanización. O sea, no tengo, todo ser humano lleva un nombre, ¿no? Y entonces es igual que el perro, el perrito, el gato. Y nosotros, los que asumimos el término afrovenezolano y afrodescendiente, entendemos que debemos, ese término nos humaniza. Porque además, además nos reconocemos en África. Pero no creo que eso sea cuestión que nos ponga a pelear porque eso no es... Entonces, los que se asumen negro, negra, muchos de ellos dicen, con ese término nos estigmatizaron, nos esclavizaron, con ese mismo término nos vamos a reivindicar y nos vamos a enmasitar. Es la corriente de la negritud. Ajá. Y entonces, que también tienen sus memóveles, porque bueno, cuando uno lee, estudia, busca lo que cada uno de ellos planteó, entonces también se da cuenta. Pero bueno, yo creo que eso forma parte de... de esa lucha y de esa lucha por la dignidad y por el constante deseo de rehumanizarse y de sentirse ser humano. Y con respecto a lo del cariño, yo particularmente digo, sí, depende de la entonación que se le dé. Pero también depende, yo no lo acepto a una persona que no me conoce. Además, porque así me educaron a mí. Y que aparecía que todo el mundo tenía su nombre. Y que eso no era nombre. ¿Por qué? Porque si tú no me conoces, ¿por qué me vas a decir negra, negrita? ¿Por qué si es una persona blanca, es la señora, es el niño, es el joven? ¿Por qué si es un negro o negrita? ¿Por qué la confianza? Nosotros en Curieta acostumbramos a decirle a la gente blanca, porque se pone el rojo con el sol, cuando ya es mucho sol colorado. Y aún cuando tú se lo digas con cariño, cuando tú ya la tercera colorado, que le dices a la persona, ya le molesta. ¿Y yo sí por qué no me puedo molestar? Ah, pues yo también me molesto, porque el cariño es resultado de la relación afectiva entre las personas, ¿no? En la medida que la trata le tomas cariño, ¿no? Pero si tú no la conoces, ¿por qué la confianza? Bueno, porque así, por eso es que a uno en Curiepe le dicen, usted no es negrita, ven acá. Ajá, yo leo eso en tu perfil. ¿Qué significa eso? Que los niños de tu generación les impulcaron, usted no es negrito o negrita, ven acá. ¿Qué es eso? Bueno, porque precisamente como los esclavizados eran tratados como objetos, como cuasi animales, ¿verdad? Porque no eran personas. Porque si hubiesen sido tratados como personas, nadie los esclaviza. Entonces, en ese proceso de deshumanización que lleva los esclavistas, los señores que impusieron ese mundo para desarrollar el capitalismo, en ese mismo proceso, te cambia el nombre que trajiste de África y te impongo un nombre cristiano, ¿no? Pero además uso casi siempre el genérico negro, porque con eso golpeo siempre tu dignidad. No permito que te reconozcas personas. Y entonces, cualquier blanco en la colonia podía decirle a cualquier negro, y lo único que podía mediar era que tuviera que pagarle al dueño. Mira, negrito, ven acá. Y entonces eso, en Barlovento, y de manera particular en Curiente, es una manera de decirte que usted no es cualquiera, usted es una persona y usted se va a respetar. Usted no es negrita o usted no es negrito, ven acá. Como le decían en la colonia, mira, negrito, ven acá. Y además todavía hay gente que lo hace. Lo que pasa es que, bueno... En los años 80, 70, 80, hubo una canción que sonó mucha, que decía, si Dios fuera negro, mi compadre, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compadre, la que mandaría. Bueno, yo creo que Dios, si existe un Dios, yo diría que no tiene color. Y por eso yo digo que ahí es una de las maneras de convencer y cuando uno se mete a ver, y a eso que andamos buscando con la comisión, la verdad, o sea, ¿cuáles fueron los mecanismos utilizados para deshumanizar al otro? Para cosificar al otro. No solamente que es que el esclavista lo cree, sino cómo hace para convencer al deshumanizado, al cosificado, que eso es así. Y uno de los elementos es el elemento religioso. Yo siempre he dicho que la cruz pudo más que el arcabuz. Y entonces convencerte de que tú no eres un ser humano, de que no eres persona, bueno, hay toda una cantidad de, bueno, de teoría entre comillas religiosa, la de Can y de unas cuantas más, la Camítica y de unas cuantas más. Pero además yo siempre me preguntaba, ¿cómo hacer para convencer a una persona a decirle, si tú dices, ama a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo? Eso no es, esclavizar al otro no es una expresión de amor al prójimo, ¿no?, de a la prójima. Ah, bueno, pero entonces te deshumanizo. Y digo, es que ellos no son personas. Comenzaron diciéndole al indígena que no tenía alma. Después de las batallas entre Sepúlveda y de las Casas, se acepta que sí tienen alma. Pero bueno, pero pareciera que intelectualmente no son todavía iguales a ellos, ¿no? Y a nosotros nos regaron el agua y la sal. A nosotros no nos permitieron tener nada, ni alma ni nadie. Entonces la única manera de acceder al reino de los cielos es que fueses evangelizado. A lo mejor es una cosa perciera, ¿no? O sea, tú me pones y me dices, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y entonces me plantas unas imágenes que se parecen a ellos. Pero cuando me pintas las imágenes de todo lo malo, entonces se parecen a nosotros. Eso es terrible. Y eso hoy no es exactamente así, pero es lo mismo. Porque si usted se para frente a la televisión venezolana, no voy a hablar de otra, voy a hablar de la nuestra. ¿Cuándo salimos ahí nosotros? ¿Cómo salimos ahí? ¿Cuándo nos valoriza esa televisión? ¿Cuál es el canon de belleza establecido? ¿A quién es que me tengo que parecer? Entonces, en esta lucha, yo me reafirmo y digo, yo me tengo que parecer a mi padre y a mi madre. Yo no tengo que parecerme a otro. Es lógico, mis facciones. Y a mí me agrada que la gente me diga que me parezco a mi mamá, o que me parezco a mi papá, o que me parezco a mi abuela, que me parezco a mi tío, que me parezco a mi primo. Me agrada que la gente me reconozca como curiepera, como barlobenteña. Porque esas son mis raíces. Y lo otro golpea las raíces, precisamente en la medida que un árbol fuerte se le pudren las raíces, en esa medida ese árbol se hace débil, y lo más seguro es que se desprenda, que se caiga. Entonces, las raíces hay que cuidarlas, ¿no? Además, siempre el comandante nos lo decía. Radical es volver a la raíz, como decía José Martínez. Casimira, es curioso porque ese orgullo curiepero, ese orgullo barlobenteño, ese orgullo afro en general, tiene, digamos, una raíz africana, pero se expresa en un calendario festivo, que es el calendario católico, ¿no? Por ejemplo, ahora, el logro simbólico de haber, digamos, alcanzado la inscripción del ciclo festivo alrededor del culto y devoción a San Juan Bautista, o sea, los tambores de San Juan, como dicen coloquialmente, como patrimonio cultural de la humanidad. ¿Cómo esto es? Yo creo que nosotros, aquí en este continente, bueno, y en manera específica nosotros aquí en Venezuela, y en particular en barlobente, reorganizamos el mundo. Primero, no es, a veces tenemos la idea que trajeron a los africanos en un momento, no, fueron 300 años trayendo africanos. Contra su voluntad. Contra su voluntad. Fueron 300 años secuestrando gente en África, ¿verdad? Que eso, poco también se trata, lo que significó para África que se le sacara. Bueno, la cantidad varía, depende del investigador, la investigadora, pero en todo caso, fueron millones de personas en su edad productiva. Eso golpeó duramente al continente afro, al continente de África. Por no mencionar la desestructuración de las familias y de las sociedades. Eso lo golpeó en todos los órdenes de la vida. Pero esa gente que era atraída constantemente, una de las cosas que me gusta ver a su, es eso, ¿no? De esa película. Porque nos planteó en un momento... El Luis Alberto Lamate. Ah, el Luis Alberto Lamate. Ese mosaico, ¿no? De lo que están acabando de llegar, de los que ya son hijos de esclavizados, de los que pueden ser hijos de un esclavizado que está llegando con un esclavizado de varias generaciones. Y yo creo que se fue reorganizando el mundo. Yo asumo el término de Chucho García. Afrocatólico. Que no es exactamente sincretismo. Porque sincretismo te da vidas paralelas, que no se encuentran nunca. No. Hay una reorganización del mundo. Yo desde Curiepe me preguntaba, y conversando con un sobrino mío que es historiador, o sea, si fuese tan católico como dice la gente, o eminentemente católico, no tuviésemos problemas con los curos. ¿Y por qué tenemos problemas con los curos? Bueno, porque el reordenamiento del mundo nuestro, donde está lo afro, lo católico español, y algunas cosas, también hay elementos indígenas, no es exactamente el ordenamiento que ellos quieren y que ellos desean y que ellos proponen. Ellos, la iglesia católica. Ellos, la iglesia católica, o ellos, el mundo eurocéntrico. Porque eso no solamente es en el mundo religioso, eso es en el mundo, en todos los órdenes de la vida. Pero hay un reordenamiento, una recreación de todo eso, y hay una nueva manera de organizar la sociedad. Y en el caso específico de la religión, el cura es importante para nosotros, es necesario y se pelea porque es que el cura, pero para lo que Curiepero dice, ocupa el lugar, un lugar preponderante, pero es el que la sociedad Curiepera le asigna. No es exactamente la que asigna el Vaticano. Y entonces por eso a veces en Semana Santa hay discusiones, porque el Vaticano da una orden para las procesiones y la gente del pueblo hace otra cosa en lo que su tradición le dice. Me llamó la atención que en Caucagua, donde se dan los bandos y parrandas de los santos inocentes, que también ha sido postulado ante los UNESCO como patrimonio de la humanidad, allí hay un cura africano de Kenia. Ah, bueno, imagínate. ¿Lo mandaron específicamente para allá? ¿No mandarían algún italiano, algún portugués? Bueno, siempre fueron mayoritariamente italianos. Recuerden que yo vi la primera comunión, era italiana. El padre... Creo que tenía tu nombre, si mal no recuerdo. Creo que se llamaba Ernesto Lumini, era ese aquello. Imagínate. Durante tus años en Curiepera. Y... Bueno, a veces tenían sus encontronazos, pero él entendió muy bien y le decía a la gente de Curiepera que tenían que defender sus tradiciones, cosa que no ha pasado a veces con otros curas. Yo sí creo... Curiepera es un pueblo fundado por negros libres. El primer pueblo fundado por negros libres. Y entonces, eso le dio... ¿Qué diferencia a un pueblo fundado por negros libres de un cumbe? Fíjate. O una cimarronera. Ajá. El cumbe, la cimarronera, está conformado por personas que huyeron de la hacienda, que huyeron de la casa, que nunca se resignaron a ser esclavizados y sencillamente se fueron. Pero como hay... Y yo insisto, el ser humano es un ser social por excelencia y necesita reafirmarse en familia. Necesita tener familia, tener comunidad. Y en ese proceso, huyen... Por eso yo diferencio entre los cimarrones. Hay un cimarron que huye, yo digo, del tormento, del dolor físico y moral. Y se queda en la montaña viviendo como una fiera, compartiendo con la fiera, con los animales. Pero el cimarron que crea el cumbe es el que establece familia y comunidad. Es el que se reivindica y se revaloriza en su dignidad como ser humano. Entonces, eso se hace en un lugar apartado, pero que vivímente alto, que funcionara como una atalaya natural, que cuyo acceso fuese bastante difícil. Para que el blanco no fuese a recuperar. Para que el blanco no fuese a recuperar. Pero él crea esa comunidad y en esa comunidad él recrea su mundo, su vida, sus tradiciones, su manera de entender y comprender la vida. Algo complejo, disculpa que te interrumpo, porque eran de varias naciones. Exactamente. Y por varias naciones, incluidas los venezolanos que ya eran venezolanos de varias generaciones también. Pero además, entonces, un pueblo libre son aquellos que han adquirido su libertad por diferentes días. O bien porque el patrón se lo dio porque era su hijo, o bien porque... Había algo que se llamaba arboledillas y laitos, que eran pedazos de tierra, que eran montaña. O sea, por ejemplo, para sembrar el cacao tú tienes que talar la montaña, tienes que limpiar, tienes que tumbar la rosa. Y luego, siembra los árboles de... Siembra el cacao, ¿no? Y siembra árboles grandes como bucares, cegro, pamate, para que le den sombra, pero que permita que pase el sol también. Los esclavistas, porque el mantuanaje siempre ha sido taracalero, tramposo y esflotador, le decía agarra de aquí para allá, pero no lo que era montaña. Y entonces, el esclavizado, por las tardes, iba trabajando ese pedazo de tierra, tienes que tumbar la rosa, siembras, y a esperar que te den cacao, que produce más o menos que tiene cuatro años y ya comienza a producir. Y eso era, no solamente, y además para alimentarse también, pero eso solamente no era con la intención de tener plata porque ya hay plata, sino siempre con la esperanza de comprar la libertad. O bien de sus padres, porque ya estaban viejos, o de los hijos, para que no fuesen esclavizados, o la suya, ¿no? El esclavizado, la esclavizada. Entonces, Curiapé es un pueblo fundado por negros libres, por unas personas que liderizaba Juan del Rosario Blanco, capitán de negros libres, y lo hace de manera legal. Desde mi perspectiva y de acuerdo a lo que nos describe Castillo Lara, yo digo que ellos utilizaron las contradicciones entre mantuanos y la corona española. porque quien se opone ferreamente son precisamente los mantuanos. Por eso una vez aquí en Caracas un profesor de historia me vino a decir que... Ah, sí, pero es que los barlobenteños, ustedes apoyaron a Bob y yo les dije que yo sepa, el rey no era el que tenía a los esclavizados aquí, los esclavos, como decíamos antes. Quien tenía esclavos aquí eran esos mantuanos que estaban peleando contra el rey, quien apretaba el látigo, todos los días era ese, no el rey. Era lógico porque además en el caso específico de Curiepe quien le da permiso para crear el pueblo, para fundar el pueblo es la corona española. No los mantuanos. No los mantuanos, los mantuanos se opusieron, lo demolieron, después lo quemaron y después lo vieron a demoler, pero cumplimos 300 años. De ahí la importancia del giro que da Bolívar luego de su encuentro con Petión en Haití que convierte el proyecto independentista en una revolución social al incorporar a los indios o indígenas, aborígenes y a los esclavizados como parte del proyecto. Sin embargo, Bolívar decreta la liberación de los esclavos, pero no se cumple. Se acata, pero no se cumple. De ahí haber nacido en esos tiempos esa expresión. Y luego en 1854, 64. 1854. 1854, que José Gregorio Monaga, por cierto, se cumplieron 168 años. que emite el decreto de abolición de la esclavitud. Yo quisiera que al regreso de la pauta... Refrenda la ley. Refrenda la ley que discute el Congreso. Ok. Yo quisiera que al regreso nos contara por qué eso no es motivo de alegría, sino más bien de dolor para quienes tenían la condición de esclavizados en aquel momento. Y, por supuesto, al regreso también hablamos de otros temas de actualidad, también en el campo femenino, porque estamos en el mes de la mujer. Así se hace llamar el mes de la mujer, aunque debía ser el año entero, ¿no? Y un poco también sobre la comisión para el esclarecimiento de la verdad histórica sobre los 300 años del colonialismo, que algunos despachan como un tema, digamos, fuera de moda o como que fuese producto de un resentimiento innecesario. Vamos a la pausa y venimos enseguida con Demetria Casimira Monasterio Vázquez. Demetria Casimira Monasterio Vázquez. ¿Quedó huérfano en el movimiento afrodescendiente en Venezuela con la partida de Aristóbulo Historia? Indudablemente que sí. ¿Sí? Sí. Fue duro. Bueno, para mí personalmente porque tenemos una relación familiar y, bueno, y... ¿Era qué tío tuyo? Primo, nos tratamos siempre como primos. Yo le decía al primo del alma. Este... Y como curiepera, a nosotros nos educan convencidos de que todo lo que nosotros hagamos en la vida tiene que tocarle algo a curiepera. Y si nosotros tenemos, en este caso, como ya he visto un alto cardo en el gobierno nacional, eso se tiene que expresar en el pueblo. Además, siempre nos enseñaron uno no sale de su pueblo a dar pifia, dicen. Vaya, ¿no? Uno cuando sale de su pueblo tiene que portarse bien porque no van a decir que tú, van a decir que los curieperos o que las curieperas son. Nosotros tenemos un sentido de pertenencia muy fuerte que yo siento que... que está bastante golpeado. No solo curiepe, sino todo barlovento, pero digo curiepe en especial también por las particularidades de su fundación, y porque además se funda en una pelea con el poder. Fueron unos cuantos años de lucha, ¿no? Hasta lograr... Hasta... Desde el 1715 que se introduce por primera vez la petición aprovechando una... un decreto o no recuerdo el nombre que se daba exactamente a esa orden del rey de recoger negros realenguos y fundar comunidades, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando el Rosario, capitán del... del batallón de milicias de Morenos Libres de Caracas, organiza un grupo de... Se organiza con otros hombres y... Esa es una de las cosas que a mí me preocupa, ¿no? Eh... De investigar que es... Dónde están las mujeres porque todas las comunidades afro hay una fuerte presencia de las mujeres y curiepe la tiene, pero en la fundación o en el... Por ejemplo, en el libro de Castillo Lara no aparecen las mujeres. Y me aparecen solo los hombres. Bueno, pero en todo caso, esa manera de cómo se construyó el pueblo nos da ese gran sentido de... de pertenencia. El obispo Martí nos describía como esos negros altaneros de curiepe. Yo creo que así seguimos siendo, ¿no? Lo que ellos llaman altaneros yo lo llamo dignidad. Mira, un vacío muy grande es Aristóbulo, pero tiene que haber relevo. Ah, no, claro. En eso estamos, ¿no? Porque, bueno, yo me imagino que en otros momentos que otras personas que, bueno, llegaron a tener el alto cargo de Aristóbulo, pero que fueron fundamentales en el pueblo, que son sentidos cuando... cuando dejan el pueblo, pasan a otro plano. Bueno, bueno, pero hay que seguir viviendo, hay que seguir luchando. Y ahorita, bueno, en Curiepe, los servicios están terribles, ¿no? Pero ahí estamos dando la pelea, sobre todo la gente de mi pueblo. Yo soy de las que vivo que eso que aparece en nuestra constitución de la corresponsabilidad, Curiepe siempre lo tuvo. Porque muchas de las cosas de nuestro pueblo se han hecho por iniciativa de nuestro pueblo y... yo cuando conversamos siempre puntualizo eso, ¿no? Nosotros, en Curiepe, nunca hemos esperado que venga otro, sino desde nosotros mismos es que damos la lucha. Nosotros nos planteamos, queremos acertar cosas y desde ahí el Estado cumple con sus obligaciones y el pueblo también cumple con sus obligaciones. No es de Curiepe, pero sí de Barlovento el actual gobernador, Héctor Rodríguez. Sí, Héctor es de Río Chico, de lo que le llamaban la Caracas chiquita. ¿Lo sienten ustedes uno de los suyos? Sí, bueno, yo soy amiga de su papá y de su tío. Pedro Vicente. De Pedro Vicente y de Caíque, su tío. Nunca he tenido así trato con Héctor, pero además eso en Barlovento funciona así. Eres el hijo de, la hija de, la nieta de, la sobrina de. Entonces, eso te da, bueno, diríanlo, te da pedigree. Pedigree. Bueno, pero es un término... Vamos a levantar polémica, si lo usamos, porque ese es de animales. Sí, animales, animales, pero la gente lo utiliza. Polano, eso no tiene la pedigree. Mira, ¿por qué la abolición de la esclavitud en Venezuela no fue una buena noticia para los que estaban esclavizados en ese momento? Bueno, no fue una... No es... Es que no fue un acto de justicia. A ver, explícalo. Fue, como digo yo, un asalto más al erario público que le hicieron los mantuanos, la oligarquía criolla venezolana, el libertador logra en el 21 en el Congreso de Cúlcuta después de la batalla de Carabobo la ley de manumisión. Él sigue insistiendo en la libertad de los esclavizados y lo que se le da es la ley de manumisión. Era la manumisión que a los 18 años, o sea, la ley de manumisión termina aboliendo la ley de vientres, que era el vientre esclavo, engendre esclavo. Con la ley de manumisión eso se elimina y a los 18 años debía de ser libre para ir eliminando la esclavitud entonces de manera progresiva. Continuabas esclavizado hasta la mayoría de edad. Hasta la mayoría de edad. Y tu papá y tu mamá seguían siendo esclavizados. Iban a seguir siendo esclavizados. Entonces la... Si no tenían manera de... A menos que él comprara la libertad de ellos. Pero además había un compromiso en la ley de manumisión que era que el esclavista debía enseñarle un oficio y enseñarlos a leer y escribir para que pudieran ser ciudadanos de acuerdo al pensamiento de la época. Y ellos no cumplieron eso. Lo que hicieron fue después en una ley que hicieron siguiente alargarlo hasta los 21 años. Y después en 1830 con la separación de... la destrucción de la Gran Colombia o de Colombia lo alargan mucho más todavía. Eso... ¿Qué había para el momento de... de la ley que refrenda José Gregorio Monaga? Una cantidad de personas esclavizadas pero de la tercera edad. Diríamos. Oiga. Todas eran personas mayores. Porque los otros iban... iban dándole la libertad de manera progresiva porque eran manumisos. ¿Qué hace la oligarquía y por qué el gran debate? El gran debate es sencillamente cómo le metemos la mano al erario público y cómo el Estado termina asumiendo una deuda como deuda la indemnización a los esclavistas. Y los esclavistas entonces te doy la libertad y ya no tengo compromiso. Ya no soy responsable. O sea, ni te tengo que dar comida ni te tengo que dar el vestuario una vez al año ni te tengo que dar techo en el barracón. Mi salud menos. Claro. Entonces, este, techo de la hacienda muchos murieron personas mayores, los que no tenían familia a la vera del camino y los jóvenes que no tenían un oficio, que no tenían, que no se vean que muchos no conocían mucho más allá de los lindueros de las haciendas, se quedaron ahí como peones. Otros se fueron indudablemente. Prefiero morirme en otro lado pero aquí no me quedo. Para ellos fue un negocio doble. Para los esclavistas. Para los esclavistas fue un negocio. Y además recibieron indemnización. Por eso. El Estado les compró prácticamente la libertad. Les pagó por la libertad. Le pagó por la libertad de unas personas que habían dejado su vida ahí en esas casas, en esas haciendas. Que ya no tenían fuerza pero ya no, al no tener fuerza ser persona de la tercera edad ya no podían producir. Entonces, ellos tenían la obligación si seguían esclavizados de mantenerlos hasta su muerte. Entonces, encima de que los explotaron toda una vida luego lo echan y encima se les paga por ellos. ¿Qué vamos a celebrar? Ahí no hay nada que celebrar. Eso es un acto más de lo que han hecho toda la vida hasta ahora. después la banca me engañó como dijo Lucinchi y nos encasquetó a todos la deuda de las empresas de la oligarquía, la deuda privada se la terminaron latinoamericanos uniendo el Estado venezolano o lo que pasó después con Caldera le dio dos veces la plata de los ahorristas y se robaron tres veces. Los auxilios financieros. Se robaron lo de los ahorristas y las dos veces que le dieron los auxilios financieros. Siempre han sido así. Nunca han sido mejores. Siempre han sido así. Casimira, ¿por qué hurgar en esos temas? Te decía antes del corte que cuando hablamos de estos asuntos hay algunas personas que lo ven como una especie de revanchismo o de un resentimiento innecesario porque hay que mirar al futuro solamente. Yo no creo que nadie pueda mirar el futuro si no sabe de dónde viene. El que no sabe de dónde viene no sabe dónde está y muchísimo menos sabe para dónde va. Uno no va al pasado para quedarse en el pasado. Uno va al pasado precisamente para poderse proyectar al futuro. Y así como el acto de abolición de la esclavitud no fue un acto de justicia. Nosotros seguimos buscando la justicia y yo creo que cuando accedemos a esa investigación cuando nos planteamos investigar cómo se expresa el racismo a través o a partir de prejuicios y de estereotipos conformados. Entonces busquemos cómo se conformó el estereotipo. Busquemos de dónde surgen los prejuicios. Porque no son verdades científicas ni desde la ciencia fáctica ni desde las ciencias sociales. No son verdades científicas. Son prejuicios y unos estereotipos que se repiten. Entonces busquemos la raíz de eso. La verdad nos hará libres. Entonces en la medida que encontremos la verdad en esa misma medida vamos a ser mucho más libres. Y no es un acto de retaliación. Yo creo que si alguien ha demostrado en este continente que no somos vengativos somos los indígenas y los afrodescendientes. Porque hay que ver lo que hemos pasado. No solamente en los 300 años. Por eso yo siempre hablo la colonia y la redocolonia ¿no? Como nos enseñó el profesor Luis Antonio Vigo. Indudablemente que hay una en hoy es herencia del ayer. Esos prejuicios no nacieron hoy. Esos prejuicios nacieron en el ayer. Y un poco lo que decía antes ¿no? Se inventaron se crearon teorías para justificar la esclavitud. no tienes o no tienes alma eres descendiente de Khan descendiente de Caín y cualquier cantidad de cosas que no tenemos tiempo de desandar. Pero si nosotros no acudimos a las raíces de cómo se formó nuestra sociedad siempre va a ser una sociedad injusta y nosotros nos estamos planteando una sociedad democrática con una democracia participativa y protagónica eso solamente se da de iguales entre iguales no entre unos más iguales que otros ¿no? No es desde la mentira del país café con leche donde todos somos iguales ¿no? Por eso siempre hay una voz que dice unos más iguales que otros entonces si queremos eso y si queremos un estado de justicia yo nunca hablo de un estado más justo o de más justo no, no estamos buscando la justicia porque indudablemente que después de 1854 bueno era más justo porque ya la gente podía decidir me quedo o me voy que me coma el tigre el león como dice la gente para lo que en la montaña o bueno no sé yo veré qué hago comeré de lo que cazo de lo que pesco y de lo que siembro pero me voy ya tenías esa posibilidad entonces estés más justa en relación a la otra y cuando bueno accedes a un sindicato eres obrero qué sé yo te organizas en la federación campesina X o sea tienes estás sumando derechos pero no son sociedades justas y no tenemos una sociedad justa entonces para que podamos conformar una sociedad justa a partir de una verdad es necesario que investiguemos es necesario que sepamos cuando uno va al médico el médico le hace una historia médica a uno y que te pregunta te pregunta de tu vida y de tus antepasados de tus predecesores de tus padres de tus abuelos que pasó en tu familia para poder hacer un diagnóstico y poder entonces ver cómo es que te va a curar ¿verdad? bueno exactamente igualito pasa en la sociedad hay una necesidad de saber y de desmontar todas esas mentiras de desmontar los prejuicios y hay cosas que son muy duras y cuando tú me preguntabas hace rato cómo me había ido en esa lucha como afro y como mujer bueno sí es una lucha pero también he tenido la satisfacción de que una persona se dé cuenta porque uno aprende que lo que está naturalizado no es responsabilidad de la gente es su responsabilidad tratar de buscar esa sociedad justa y en la medida que la busca se va a encontrar con esas cosas por ejemplo cuando tú le explicas a ellos qué significa la palabra negriar me negriaron sea esa persona afrodescendiente o sea no afrodescendiente y uno le explica que negriar es cuando tú le dices a otro te negriaron es una manera de decirle que esa persona se le pueden negar todos los derechos y se asume como normal porque así se trata a los negros porque no tienen derecho porque son cosas y son 168 años de la abolición de la esclavitud pero se nos sigue tratando de alguna manera como objeto como cosa no como seres humanos no como personas con dignidad pero cuando tú lo explicas de manera tranquila y calmada a mí mucha gente me ha dicho disculpa ¿verdad? perdona y mucha gente se conmueve o se costerna porque o sea y uno dice eso de esa manera y no se da cuenta y se lo dice aun cuando tenga amigos inclusive pareja afro pero no sabe lo que está diciendo lo mismo que tirar flechas lo mismo que tirar flechas pues yo siempre le digo a la gente bueno si la flecha la van a tirar los criollos es eso no sabe de lo que estás haciendo pero si la flecha va a ser lanzada por los indígenas eso es otra cosa la ignorancia es del criollo no del indígena el indígena sabe lo que está haciendo es cuando lanza la flecha además sabe cómo hacer la flecha y cómo lanzar la flecha y hacia dónde la va a lanzar oye está pasando algo interesante en Colombia ¿no? con una afro mujer en Francia que es mina correcto ¿cómo ves tú ese fenómeno ahí en la hermana república? por un lado nos contenta nos alegra eso implica que los hermanos colombianos se están encontrando unos con otros porque los hermanos colombianos el pueblo colombiano lo ha peleado toda la vida ¿no? yo recuerdo que una vez se hizo bueno Venezuela siempre ha luchado porque por la paz de Colombia porque los más afectados después del pueblo colombiano somos nosotros y le preguntaron había unos ejerrilleros y uno de ellos nos contó una vez que él le preguntó a Marulanda en esas conversaciones por la paz de Colombia que se estaban haciendo en Venezuela en los años 90 cuando comenzó la guerra en Colombia y Marulanda le contestó cuando mataron a Sucre y cuando uno medio ojea la historia colombiana yo digo eso es cierto es verdad porque la FARC en los 60 pero ¿quiénes fundaron la FARC? son la gente del Marquetalia y cuando vas a eso entonces está lo de la bananera y no sé qué y vas encontrando y vas encontrando y vas encontrando la gente habla del 48 cuando cuando Gaitán no pero es que Gaitán Gaitán se va del partido liberal porque Gaitán a raíz de lo de las bananeras la masacre que hacen los norteamericanos con el ejército colombiano con las bananeras y después estos se van a la montaña que es la Marquetalia y después se convierten en la FARC pero si tú sigues echando buscando hacia atrás es una violencia constante una oligarquía terrible esa oligarquía es que la de aquí sea santa por eso cuando vi los de aquí abrazados con los de allá yo dije bueno ahora sí la cosa ahora sí que me la digo mira estás en el parlamento Casimir eres diputada ya lamentablemente el tiempo es corto pero quisiera que nos dijeras cómo ves tú los avances la agenda y las luchas por coronar tanto de las mujeres como de los afros bueno yo diría que este parlamento primero el parlamento en este momento la asamblea tiene que tratar de 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 recuperar en lo que se puede a los cinco años perdido de la de la asamblea anterior del parlamento anterior que no se hizo absolutamente nada y lo poco que hicieron era buscando cómo deshacer todo lo que había dicho el comandante ¿no? es pero creo que nuestro gran reto yo creo que sí se ha logrado avanzar en la aprobación de leyes porque tenemos que poner crear leyes que estén conteste con nuestra constitución y nos va a pasar como la de 61 y que nos sigue pasando que hay leyes de Gómez de López de Medina cualquier cantidad de leyes que son inconstitucionales porque están contrarios a lo que dice nuestra constitución y el otro reto es que las leyes cojan calle ese es nuestro gran reto que las leyes la gente las discuta y en ese proceso bueno yo creo que el Ministerio de la Cultura tiene mucho que hacer porque yo creo que el arte como yo soy historiadora del arte y soy bailadora tiene mucho que dar yo no me planteo la discusión en la calle hablando desde los artículos sino hablando desde la cotidianidad y con el arte con un sketch con un documental con una canción que nos ponga que nos permita reflexionar y a partir de la discusión de lo que estamos viendo de lo que estamos oyendo entonces bueno nosotros vamos dando la discusión y vamos puntualizando como se expresa eso en la ley como se corrige eso en la ley porque si no no va a haber el cambio cultural y nosotros necesitamos precisamente darle el salto cualitativo en este caso el salto cultural porque a mí me parece por ejemplo en el caso como mujer no es reeducar a la mujer es reeducar a la sociedad porque el patriarcado nos impuso unos roles y una manera de entender la vida justificando esos roles entonces hay una necesidad de que nos si no lo diga hablaba de entreayudarnos y yo digo además de entreayudarnos entreeducarnos entonces hay que educar a hombres y a mujeres para poder acceder a una relación verdaderamente de igualdad y de equidad porque el mundo es así todos formamos parte de y entonces bueno hay una necesidad de que nos encontremos porque si no van a seguir aumentando los femicidios porque la mujer va a reclamar un espacio nos va a pasar como en Curiepe en las comunidades afro con los curas el cura va a reclamar un espacio y el pueblo le dice este es el que te corresponde entonces la mujer va a reclamar lo que le corresponde pero ese hombre no está reeducado sigue pensando desde los roles del machismo que instauró el patriarcado entonces hay una necesidad de igualito pasa con la ley contra la discriminación racial y todas esas leyes que buscan que todos los seres humanos podamos amar y ser amados en todo caso nosotros cuando hablamos que somos una sociedad amorosa y cuando acudimos a las frases del Che todo revolucionario palabras más palabras menos todo revolucionario está lleno de una gran sentimiento de amor es precisamente eso lo que estamos buscando porque así en la medida que hay justicia es que hay paz si no hay justicia no habrá paz entonces hay una necesidad de que nos reeduquemos entre todos todas y todos nos reeduquemos yo creo que que es así entonces el parlamento tiene al interno del parlamento se crean las leyes bueno y también ejerce su su función contra Lora pero en la calle lo que llamamos el parlamentarismo de calle es precisamente eso no solamente es oír las necesidades de las comunidades y la contraloría como va la ejecución de esas políticas públicas sino precisamente para poder vivir de acuerdo con esas leyes tenemos que discutirlas con la gente y yo insisto ministro o ahí usted tiene muchísimo que aportar cúmplase mira lamentablemente estamos en la recta super final ya queda casi nada pero expectativas tuyas respecto de la comisión para el esclarecimiento de la verdad histórica sobre los 300 años del colonialismo bueno mi gran expectativa igual que con el parlamento mi gran expectativa es que lo que vaya produciendo la comisión agarre cambio que lo que vaya produciendo la comisión sea es una deuda que tenemos con el comandante el comandante tenía una gran capacidad comunicativa y ponía los temas en la calle y el siguiente día uno se montaba en un carrito y todo el mundo estaba hablando de eso y yo creo que esa es mi expectativa no que solamente investiguemos y eso se quede en la investigación se quede ahí yo creo que nosotros iniciamos un proceso con el comandante Chávez porque muchos de los temas que se han hecho cotidianos sobre todo en los temas de historia eran temas que se discutían pero al interno de la academia no salían a la calle lo de Pae es que hasta que no le pagaron el último céntimo no son todos los viejos que tenía ahí siempre me pregunto y que hubiese hecho Pae con Negro Primero si Negro Primero hubiese sobrevivido hubiese hecho hubiese permitido que lo esclavizaran hay que preguntarse eso porque una persona que llegó allí sin plata y salió hasta con esclavizado de su gestión de gobierno entonces yo creo que para evitar eso como solo el pueblo salva al pueblo la comisión o estamos en la obligación de que lo que se vaya encontrando sea una verdad que vaya que encontramos como lo encontramos y que sea el pueblo quien bueno al final de cuentas tome sus decisiones terminamos con una alusión a un momento en que estuvimos reunidos y me llamó mucho la atención en el que tú decías que en Curiepe ustedes tienen una manera muy digna de salir a bailar ¿cómo es eso? que tú no bailas con un ¿tú cómo lo llamaste? con un mal vestido en Curiepe San Juan fundamentalmente bailamos minas que es el tambor de la calle que es el que sale en la calle que es el que convoca el que llama ¿no? a la gente y es mucho más libre y el culo de puya que es un tambor redondo es el que se baila al pie del santo es una rueda y entonces en Curiepe si el que en Curiepe nosotros nos vestimos para San Juan así como por ejemplo en el Callao la gente espera el carnaval con ansia o la gente de Caucagua el día de los boleros en Curiepe es en San Juan y se pone la mejor pinta y entonces no es que nosotros tenemos un traje tradicional sobre todo las mujeres y ese traje termina siendo costoso porque es bastante tela se adorna con encaje tira bordada y como yo decía ese día la tira bordada nunca ha sido barata y salimos como un altar como dice la gente ¿no? así como adornamos el altar para San Juan nos adornamos nosotras nos ponemos bellas nos perfumamos nos salimos a bailar con lo primero que encontramos eso no es así y entonces cuando estamos en la rueda si el que está allí está en mal vestido o si no sabe bailar más rápido las mujeres nos paramos y decíamos un parejo y entraba otro hombre le hacen desprecio sí señor y si es una mujer que no sabe bailar el parejo no le va a hacer ese ese desaire sino que entra otra mujer y la saca y le dice fuera de la rueda te pones a bailar y al muchachio también se le puede decir mira fuera de la rueda uno los puede enseñar pero no te metas en la rueda si no sabes bailar eso es verdad que lo juré pero no lo aceptamos en el mina es mucho más libre pero esa misma libertad nos ha traído algunos problemas este en cuanto al baile del mina que creo que nosotros tenemos que que retomar con fuerza sobre todo para este San Juan después de la declaración de Catrón ¿qué problemas puede haber? porque como el mina es mucho más libre entonces la manera de bailar tradicional ha ido cambiando aunque me decía un joven antropólogo me decía ustedes se molestan pero con los más jóvenes del pueblo dice pero igualito ellos están resistiendo nunca hemos podido sentar a conversar pero ellos siguen resistiendo también con ese nuevo baile terminando terminando ya ¿cómo es eso de un mal vestido? ¿qué se supone que es un mal vestido cuando va a bailar? para el caso específico de San Juan fíjate sin camisa no sin camisa no puede entrar a una rueda sin camisa no entra a una rueda cuando yo era una niña los hombres en Barlovento y específicamente en Curie para bailar San Juan se vestían todo de blanco llevaban un pañuelo para para las damas para secarle su dama con la que estuviera bailando y una toalla blanca también para secarse ellos el chingo pero además nosotros eso ha ido cambiando ahora después la influencia de las modas y la cosa los hombres usan a veces también camisas floreadas y no sé qué pero la gente se viste para hay gente que otros se vestían de liqui liqui y algunos todavía se visten de liqui liqui jóvenes se visten de liqui liqui a no todo el mundo le vamos a exigir ni que se viste a todo el mundo de liqui liqui pero usted va vestido para la ocasión para la ocasión usted no sé usted tiene un pantalón y una camisa lo lavó lo planchó y se lo puso para ese día no va a ir con lo primero que encontró ni va a ir sucio a una rueda no la gente se arregla o sea nosotros cuando salimos de nuestras casas hombres y mujeres a celebrar salimos ahí toda una una vez que termina Semana Santa nosotros entramos en otro ciclo porque en los pueblos tú funcionas con unos ciclos unos ciclos muy apegados también a la naturaleza y sobre lo que se monta el mundo religioso termina Semana Santa y entras en un ciclo que primero está la Cruz de Mayo San Isidro San Pascual en el caso específico de Curiepe es la coronación de la Virgen y primero de junio llegó San Juan entonces uno se va preparando psicológica y emocionalmente y por supuesto eso también va preparando el bolsillo porque tienes que ir guardando hay gente que va guardando la plata desde enero y sobre todo las mujeres porque los vestidos nuestros son costosos y nosotros usamos algo que se llama la muda y la remuda el estreno la muda y la remuda entonces el estreno que te estrenas ese día entonces bueno además como nuestros pueblos son calurosos entonces después que tienes un buen rato bailando vas y te cambias y si te puedo cambiar te puedo cambiar y si puedes los tres, cuatro te vas a poner ese día además en Curiepe son tres días entonces bueno también uno acude a los del año anterior los lava los plancha los pone bonitos pero hay momentos en que por ejemplo el 24 cuando sale de San Juan todo el mundo está estrenando y el 25 cuando vamos a encerrar a San Juan Curiepe son tres días 23, 24 y 5 cuando vamos a encerrar a San Juan todo el mundo sale bello para el encierro entonces eso es una lucha que las madres con los más jóvenes pero no señor usted no va a usted no va a presenciar no así usted no va a bailar tambores y ponle bastuos a bailar tambores que parece un loco entonces eso forma parte de nuestra identidad de la significación que tiene para nosotros ese encuentro esa comunión donde voluntariamente nos anonizamos porque queremos porque el gran actor es el colectivo nadie celebra solo celebramos en comunión y particularmente los curieperos nos encontramos muchas veces en el año pero hay dos veces en el año que como pueblo todos salimos que es en junio en San Juan y luego en diciembre con el niño Jesús de Curiepe bueno Casimira llegamos al final muchas gracias gracias te fue la oportunidad éxito saludo a la gente de Curiepe con todo y a ustedes sean o no de Curiepe muchísimas gracias por habernos acompañado los esperamos en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por usted chao chau 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 Gracias por ver el video.